y las palmas Y tú exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico, y tú exótica Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico, y tú exótica Era una noche más en el safari night club, safari night club Tu piel morena llenaba las noches de ritmo, las noches de ritmo Es un sueño para mí, de verte en este momento, no es solo de mirarte y a gozo de tu cuerpo Es un sueño para mí, entrar en tu corazón, y embriagados de licor Yo te canto esta canción, porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico, y tú exótica Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico, y tú exótica Toda sabrosita, toda apretadita, mucho para un simple peón Toda sabrosita, toda apretadita, eres mi sueño de amor Era una noche más en el safari night club, safari night club Tu piel morena llenaba las noches de ritmo, las noches de ritmo Es un sueño para mí, de verte en este momento, no es solo de mirarte y a gozo de tu cuerpo Es un sueño para mí, entrar en tu corazón, y embriagados de licor Yo te canto esta canción, porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico, y tú exótica Porque eres exótica, porque eres tan exótica, con tu cuerpo exótico, y tú exótica Toda sabrosita, toda apretadita, toda apretadita, mucho para un simple peón Toda sabrosita, toda apretadita, eres mi sueño de amor Toda sabrosita, todo con las palmas, a ver Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico, y tú exótica Porque eres exótica, eres tan exótica Con tu cuerpo exótico y tu exótica ¡Venga, Pablo, Saría! ¡Eso! ¡Me recuerda, amor! ¡Ya lo sabes! ¡Yo, yo, yo! ¡Lo cuentes, lo cuentes! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, no! ¡Claro que sí, ah! ¡A reflejarse, a reflejarse, amigos! ¡Ahí estamos entregando! ¡Es una recopilación de gemidas!